¡Suscríbete al canal! Y eso lo he dicho durante mucho tiempo. Él es un artista muy comercial y yo podría decir de los artistas dominicanos que tú puedes ponerlo a hacer lo que sea y lo hará bien. Y sé que muchos van a estar de acuerdo automáticamente, diga de quién se trata. Lo ha hecho en danzo, lo ha hecho en trap, tiene reggaetones también comerciales y es uno de los nuestros cuando fue su pegada a un nivel tal que llegó a tener cinco o seis canciones pegadas al mismo tiempo en la radio. Nada más y nada menos que Amenazie. Yo le estoy diciendo, Amenazie está muy, muy cerca de dar ese palo grande que estamos todos esperando. Amenazie tiró una canción, está muy activo y quiero felicitarlo por lo que está haciendo profesionalmente. Él tiró una canción y en menos de dos semanas volvió y tiró otra porque el público le estaba demandando mucha música. Él tiró 1, 2, 3 que fue el corte hace dos semanas exactamente y tiró jalapeño hace cinco días que tiene 1.5 view. Pues esta canción la estaba escuchando en su playlist y lo compartió al Instagram. Nada más y nada menos que Wiz Khalifa. Escuchando uno de los temas de Amenazie, Wiz Khalifa. Puede haber sido casualidad de la vida que él lo suba a su historia. Wiz Khalifa tiene ahora mismo de seguidores. Déjame ver cuántos seguidores tiene Wiz Khalifa. Ok. Tiene nada más y nada menos que 29 millones de seguidores en Instagram. 29.9, o sea, 30. Estos artistas saben que son potencias mundiales para pegar canciones del negocio y la industria. Y subir una historia escuchando una canción de Amenazie, entiendo de que él sabía que esto genera o lo hizo, le salió. Porque el movimiento de República Dominicana está en ojos del mundo. O sea, el género RD. Señora, a mí me escribe gente de todos lados. De todos lados. El lugar que ustedes no se imaginan. A mí me han enviado video viéndome hasta desde África, señores. Real. Entonces, con esto, quiere decir que nuestra plataforma como movimiento urbano va muy lejos. Y uno de los artistas que, por el género, por lo que hace, puede conectar fácil en el mundo, el nene. Por ejemplo, esa canción, Jalapeño, eso tiene unos colores duros. Que estos artistas, por ejemplo, en el caso de Wiz Khalifa y el video donde él está vacilándose la canción, la está disfrutando. O sea, que si es fanático de Amenazie, mejor aún. O sea, si es fanático, que no sabemos. Porque yo no sé, yo estoy haciendo un comentario en base a lo que he visto. No sé si el equipo de Amenazie o algo. Pero ahí está el resultado. Ustedes se imaginan que él quiera hacer el remix de una de esas canciones. Por ejemplo, de esa que él estaba escuchando. Amenazie, Fit, Wiz Khalifa. Se va lejos. Lejos, lejos. Se va. Y siempre he dicho, Amenazie es el futuro. Y tiene la imagen. La imagen se maneja como un artista. Amenazie pasa por cualquier sonido, cualquier tropiezo en su carrera o lo que sea como humano. Y él no habla de eso. O sea, en sus redes ni desahogo nada. Se hace el loco, ni responde nada. Tipo tiene la música. O sea, el tipo es duro. Le llega a los tígeres y le llega a las mujeres también. Que eso lo tienen pocos artistas. O sea, conectar con las mujeres y conectar también con los hombres. Algunas cosas que en el caso de él, era por la pegada tan fuerte que tuvo. Pegó, señores. Pegó la Chanti. Al mismo tiempo tenía mujeriego. Tenía me hace falta Chanti de mujer. Munchi de mujeres. O sea, el tipo pegó en su momento cuando salió un fenómeno. Está firmado por una compañía que sus distribuciones digitales tienen unos números sabrosos. Él está con Rimas, que es la misma compañía de Bad Bunny. El visionario Noah, que es un empresario, creyó en Bad Bunny y lo ha hecho con varios artistas. Dentro de ellos está Amenazi. O sea, podemos decir, Noah Azad se llama. Podemos decir que uno de nuestros artistas está a punto y quiera Dios que se dé de lo que todos anhelamos. ¿Por qué? Muchacho trabajador, se mantiene en su lado, representa nuestra bandera dignamente. Es de esos artistas que mucha gente en el mundo se siente orgulloso de que sea dominicano. Unos colores musicales, un equipo de trabajo. Por ejemplo, los productores son tígeres que hacen música con calidad. En su momento estuvo Emi Luciano, Gastón, otros productores que han estado de la mano con él. La G.N. que ha colaborado también en sus canciones. Tiene un equipo, Joshua de Rumba también. Joshua Rumba que es parte del equipo de trabajo del Nene, creativamente hablando. Y esto simplemente hay que felicitarlo y decir que el Nene a Amenazi lo tienen en la mira, realmente. Amenazi está ahí. Miren cuántos seguidores, déjame decirle. Miren, no, escuchen. ¿Cuántos seguidores tiene Amenazi en Spotify? Déjame buscarlo. Espérate, Luis. Para medir números, Amenazi en Spotify tiene de oyentes 4 millones, 3.8. 3.8 millones en Spotify de oyentes mensuales. Vamos entonces a buscarlo en YouTube. Amenazi tiene suscriptores 2.26 millones. O sea, 2.260.000. Este muchacho tiene unos números sabrosos, real. Una canción en 5 días, 1.6 millones. Muy bien. Muy bien. Yo felicito al Nene desde esta plataforma para su equipo de trabajo algunas recomendaciones. Por ejemplo, darle más calor a la plaza. Por ejemplo, a RD. Sus canciones, darle más cariño, más acercamiento a los medios. Y ya, el trabajo es lo único que yo podría recomendarle como desde mi lado. Ahora, musicalmente el tipo está completo. Su equipo de trabajo es muy preparado. Tito Flow tiene un engranaje. Los videos de Amenazi, durísimos. La mayoría los hace Rodrigo Films, tipo es una estrella. O sea, que él está... Amenazi ha sido un visionario porque, señores, no es fácil estar en un género que arropa tanto ahora mismo como, por ejemplo, el Dembow. Él reconoce que podría ser un buen Dembow porque es fácil. Pero si ustedes notan, Amenazi se queda... No, yo soy un artista comercial. Lo mío es esto y esto. Y no duden que le hayan querido llenar en algún momento los ojos. Hazte un Dembow, ven, métete, grábate esto. Y es ahí donde yo se la doy. Mi área es trap, la música comercial. Entonces eso hay que decirlo y dársela. Que ustedes, por ejemplo, ahora mismo yo quiero escuchar las llamadas del público valorando la carrera de Amenazi. ¿Qué es lo que más te llama la atención de Amenazi? 5, 6, 6, 10, 4, 5. Y el que está viendo este video lo comenta ahí también. Mi sueño, Luigni. Amenazi Fit, Wiz Khalifa. Y me voy a atrever a decirlo. Amenazi Fit sea el remix de una canción, sea una canción nueva, cuando tenga que darse. Pero ese es mi sueño. Desde aquí, mi satisfacción personal, porque sé que ese muchacho se lo mereces bueno. Adelante, saludos. Buenos días, Luigni. ¿Cómo tú estás, bro? Bien, excelente, hermano. Tú, baja un poquito el volumen del radio, please, ayúdame ahí. Exacto. Dame tu percepción como fanático de la carrera de Amenazi. ¿Qué te gusta? Estoy versátil, hermano, de verdad. Él, es como tú dices, en algún punto estoy de acuerdo contigo, que tiene que darle un poco más de calor a la plaza aquí. Pero tiene una versatilidad, sí, como esos artistas de allá, esos gringos, esos duros. Oye, nene, salen canciones con mucho por y el tipo suena al nivel de ellos. Cuidado, hasta mejor. Real. Tiene muy buena imagen. También. Y a lo que tú lo estás proyectando, de verdad. Gracias. Señora, Amenazi tiene una imagen, tipo un artista. Hello. Hello, mi 104.5. Y cuidado con el mejor del pueblo. Adelante. Amenazi viene trabajando desde que salió para Internacional. Trabajó para El Patio y para Internacional. Desde que salió, proyección, y una vez se montó con Alcaje, canción también muy comercial. Se montó con Noriel, que ha sido uno de los apoyos más grandes para su carrera. Ni Kiyan, Faruco, Don Omar. Es un artista dominicano, pero internacional. Lo que le falta es un chinchín para que el San Cochote. Y casi mente lo está logrando. Ahí está. Es un chamaquito que no da ruido, no hace bloqueo. Él está en lo ver, puesto para lo ver. Y es un chamaco que yo he visto en concierto. Que es con la bandera de República Dominicana. Onde quiera, oíte. Gracias. Tipo de tipo es una representación digna de nuestra patria y nuestro país. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Quién habla? Sí, Christian Rey. Dale, Christian, tu opinión. Amenazi. ¿Qué te parece a ti el proyecto Amenazi? ¿Cómo lo ves? Óyeme, definitivamente. Bueno, ya los muchachos, los proyectos anteriores lo han dicho todos. El tipo es un fenómeno desde que salió, es un tipo sin controversia, un tipo versátil, un tipo que tiene el flow internacional desde que salió. Sí, real. Sí, sí, real. Gracias. Bueno, yo puedo pasarme la tarde recibiendo llamada y no aparecerá una mala porque es que la gente conoce. Muchachos, incluso Amenazi bajo perfil, siempre tranquilo en su lado. Hello. Hello. Adelante. No, oye, Amenazi, yo he escuchado, he escuchado, o sea, desde que salió esa música, muchas mujeres, me gusta hacer esa música y me gusta, ¿sabes? El talento de un chamacito bacano, tú sabes, sin problema con nadie, es verdad, tú sabes, tienes tu flow, ¿eh? Gracias. Ha hablado el público acá en Mix 104.5. No se muevan.